Y esta vez el turno fue para Madrid, la sede de la cuarta entrega de premios latino. Hola, soy Juan Carlos Arciniegas, embajador de esta gran fiesta del cine iberoamericano que tendrá lugar ya en pocos días. Hoy será algo así como su guía turístico, porque muchos de ustedes quizá la reconocen. Estamos en uno de los sitios más emblemáticos de la ciudad, que es la Plaza de Cibeles. Importante por muchos motivos. Uno de ellos, me cuentan, que debajo de esta hermosa fuente reposan las arcas del Banco de España, pero también es punto de encuentro para miles de fanáticos del fútbol que se reúnen aquí al celebrar la victoria de su equipo favorito. Volviendo al cine, pues nada, ya están llegando a esta ciudad las grandes estrellas de nuestro cine en Iberoamérica. Esta mañana me encontré a la guapísima, a la actriz colombiana Angie Cepeda, nominada por la cinta La Semilla del Silencio. También me encontré con Alfredo Castro, el actor chileno que venía cansadísimo de un vuelo de 13 horas desde Sudamérica. Continuemos ahora sí el recorrido por la Gran Madrid. Ahí está, ahí está viendo pasar el tiempo, la Puerta de Alcalá. Y no es plagio, es la conocida canción que hace referencia a este histórico monumento situado junto al Parque del Retiro y que en su momento fue una de las grandes puertas reales que daban acceso a la ciudad. Si visitas Madrid, este es punto obligado para tomarse una selfie. Pasamos a la Puerta del Sol, donde está el kilómetro cero de España. Miles de turistas visitan semanalmente este lugar y el 31 de diciembre, desde este reloj, el país entero da la bienvenida a un nuevo año de la mejor forma que España sabe hacerlo, con mucha fiesta. Y aquí concluimos nuestro recorrido por algunos de los lugares más hermosos de Madrid, en su principal avenida, La Gran Vía, que es un lugar donde se concentra un sinnúmero de salas de cine y de teatro de la ciudad. Y vaya que se respira cine en este lugar. Primero, porque aquí se han rodado varias secuencias de grandes películas españolas. Y segundo, porque por ejemplo aquí en Plaza de Callao, se llevan los preestrenos del cine nacional y también de producciones internacionales. Hace pocos días fue la premiere de Game of Thrones. Será hasta una próxima entrada en mi diario desde Madrid sobre premios platino.